Más o menos son las 9 de la noche aproximadamente, no sé cuándo voy a colgar este vídeo, la idea es que hoy es jueves, queríamos ir mañana a Viena a visitar la ciudad, estábamos muy bien en Salzburgo pero decían que iban a haber dos días de lluvia y con lluvia la verdad es que no funcionan teleféricos y hay ciertas atracciones que se tienen que cerrar. Entonces hemos pensado venir a Viena, mañana ya vamos a visitar Viena y luego volver, nos hemos pegado un palizón de kilómetros, hemos aprovechado para ver Mauthausen, bueno es una experiencia de aquellas religiosas Mauthausen, pero resulta de que aquí, veis esta autocaravana de aquí, pues de aquí hasta aquí, eran como unas 500 autocaravanas, por no decir 1000, está todo lleno, todo lleno. Nos han dicho de que no hay sitio, así que me ha tocado dormir justo aquí, a ver si aparece mi dedo, aquí, en la calle, justo al lado. Ya vamos a probar varios parkings pero hemos decidido dormir aquí, si mañana se nos complica el día en Viena pues dormiremos dentro y aprovecharemos para poner a punto la autocaravana porque el váter ya empieza a oler y el agua ya empieza a acabarse. Así que son cosas que pasan en la vida, piensas que vas a tener sitio, que te dicen que es una pedazo de área de autocaravana, es que no se van a acabar las plazas, pero las plazas se acaban. Así que hoy nos toca donde fuera.